queremos agradecerle por haber adquirido su cajita vida tv mundial en este vídeo queremos explicarle cómo se instala esta cajita va a ver qué tan fácil es instalarlo así que vamos en primer lugar a desempacar la cajita vida tv mundial tenemos en este momento la cajita que viene totalmente salladí y vamos a ver qué otros accesorios trae la caja tenemos un cable hdmi para que usted lo conecte al televisor no necesita tener un televisor inteligente puede ser un televisor normal siempre y cuando tenga entrada hdmi tenemos también el control remoto que es muy vital para la configuración como también para la búsqueda de los canales una vez ya instalado y por supuesto tenemos la fuente de poder de la cajita tiene que estar conectada a la energía eléctrica y al fondo viene un instructivo de lo que es la cajita que por supuesto trae sistema android pero que viene codificada para ser usada solamente para ver los canales de vida tv mundial vamos a proceder a hacer la instalación verá usted qué fácil es primero que nada le ponemos baterías estas baterías no vienen incluidas son triple a se las instalamos al control remoto sería el primer paso luego vamos a hacer la conexión eléctrica de la cajita vida tv mundial conectamos la fuente en el toma corriente como le decía vamos a alimentar de energía nuestra cajita vida tv mundial una fuente de poder que viene incluida la conectamos inmediatamente tenemos la luz de referencia el siguiente paso es conectar ahí junto donde está la fuente donde se conecta la fuente de poder tenemos la conexión hdmi vamos por eso trae el cable hdmi pero tenemos uno ya nosotros preinstalado vamos a conectar el cablecito hdmi en la cajita y luego encendemos encendemos con el control remoto la cajita y nos da en la pantalla la siguiente imagen esa es la señal inicial que trae ahí está cargando la cajita en este momento vamos a esperar un momento la primera vez se va a tardar un poquito porque está reconociendo todos los dispositivos esta es la pantalla de carga ahí tenemos la el reconocimiento que hace y luego tenemos la otra pantalla que nos va a dar que es donde nos aparece la lista de los canales que trae por default la cajita como ustedes pueden ver hacen falta algunos canales ahí que aparezcan pero en la parte superior derecha de la pantalla aparece la conexión de internet que no está hecha vamos a proceder a hacer la conexión de internet y con el control remoto vamos a hacer toda la configuración de la conexión volvemos a la pantalla y llegamos hasta donde inicialmente dice act y set le damos clic donde dice ok en el control buscamos con el navegador y le damos clic donde dice ok en el control y volvemos a donde está la opción de configuración ahí aparece también la opción inmediatamente donde dice network and internet pero vamos a una configuración por ejemplo el lenguaje lo vamos a configurar vamos a colocarlo en español lo tenemos acá ya todo el sistema nos pasa español y volvemos de nuevo a ajustes vamos a internet y red buscamos la conexión que tengo ya sea wifi de hecho este wifi pero también usted puede conectarlo directo la caja trae la cajita trae la opción para conectar un cable de red pero vamos a hacer una conexión en este momento inalámbrica vamos a darle esa opción aquí me aparece para que yo pueda escribir la contraseña vamos a escribir a continuación la contraseña la contraseña la vamos a colocar con el cursor si usted puede ver acá en el cursor yo voy a buscar cada letra ahí yo busco con el cursor cada una de las letras que conforman la contraseña obviamente no se las voy a mostrar la contraseña pero usted sabe cuál es su contraseña y la va a buscar con el cursor diga cuando ya hemos conectado me aparece ahí que está conectado obviamente entonces regreso a la pantalla inicial que sería en este caso está me voy a inicio y ahora sí ya me aparece si usted está viendo la pantalla me aparece ya todos los canales que están disponibles vamos a probar tv cret por ejemplo ahí está cargando ya obviamente ya cargó tenemos audio vídeo mira la calidad del vídeo vamos a para retroceder utilizamos para volver al menú utilizamos la flechita que tenemos en el control remoto regresamos al menú haciendo dos veces en la flechita de retorno y buscamos digamos vida tv el salvador ahí está la programación de vida tv el salvador regreso dos veces en el menú me voy a vida tv música ahí está la programación y vamos a ver vida tv infantil tenemos acá también este canal ahí están las caricaturas cristianas por supuesto para que sus hijos sean edificados como lo decimos en el anuncio tenemos vida tv que es otra otra programación también de infantil son caricaturas cristianas y tenemos otros canales ahí tenemos vida tv puebla que es otro canal que está incorporado tenemos acá otros canales que usted puede ir identificando también hay una radio que es de houston texas donde usted puede escuchar la programación de esa radio pero tenemos acá los canales del salvador vida a vida tv el salvador que sería éste una vez más lo programamos debe creer señal de bendición ahí está la señal de tv creer depende mucho de la buena conexión que usted tenga de internet en que los canales puedan correr fácil la verdad tiene que tener una conexión estable prácticamente de internet para que pueda correr cada canal y ahí tenemos un total de 2 4 6 8 10 11 canales por el momento más adelante según nos dijeron los creadores de esta cajita van a incorporar muchos canales cristianos que estarán a su entera disposición de esta manera que se configura la cajita vida tv mundial muy fácil verdad cualquier duda ya sabe estamos a la orden está en nuestro número de whatsapp ahí en la pantalla para que usted pueda comunicarse con nosotros y una vez más gracias por haber adquirido vida tv mundial de esta manera usted también está ayudando a la expansión del evangelio dios le bendiga y y y y y